Dilea, que locura, estamos a punto de llegar a 10 millones en mi canal de música, 10 millones de suscriptores Esto le paso a Juan de Dios Pantoja, ha llegado a 10 millones de suscriptores en su canal de música Que onda colegas, los saludo Mr. Tendencias, recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto JD Pantoja se ha vuelto tendencia en Twitter, se ha vuelto trending topic Dice así, DSM JD Pantoja actualmente tiene más de 26 mil tweets Inmediatamente comencé a investigar de qué se trataba esta situación, quería saber por qué JD estaba en tendencia el día de hoy, domingo 30 de agosto del 2020 Y pues prácticamente es una felicitación de todas las Pantojitas, del Team Hooky y de las Linduras Porque Juan de Dios Pantoja acaba de llegar a 10 millones de suscriptores en su canal de música Muchas felicidades JD Pantoja, como les he dicho anteriormente, la verdad es que en lo personal la admiro mucho Y me encanta lo que hace JD Pantoja, es alguien muy chido y pues le deseamos más éxito Pero qué les parece si observamos las historias de Instagram de JD Pantoja Dilea, qué locura, estamos a punto de llegar a 10 millones en mi canal de música 10 millones de suscriptores Ya vamos a tener un segundo botón de diamante Wow Wow, saben cuánto me gusta el diamante Si no te has suscrito, por favor ve a suscribirte para que seas parte de esos 10 millones Eh, lo logramos Lo logramos Colegas, esa fue la noticia del video de hoy Déjenme saber en los comentarios qué opinan al respecto Y también dejen sus felicitaciones para JD Pantoja Suscríbanse, activen la campanita, Mr. Tendencia se despide